Aprovechemos el otoño, antes de que el invierno nos escombre. Enfrentemos a codazos en la franja del sol y admiremos a los pájaros que migran. Ahora que calienta el corazón, aunque sea de a ratos y de a poco, pensemos y sintamos todavía con el viejo cariño que nos queda. Aprovechemos el otoño antes de que el futuro se congele y no haya sitio para la belleza, porque el futuro se nos vuelve escarcha. Qué bonito eres, otoño. Y joder, qué manía tienes con doler siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!